y la verdad, perdónenme la expresión, pero es así, la ignorancia, la falta de conocimiento de cómo surge un municipio pues es lo que nos tiene hoy en día en estas controversias todos los grupos culturales convergemos y nos situamos en una voz de protesta pacífica, pacífica, sin ir a golpear, sin ir a hablar mal sin ir a decir malas palabras, ni acusar a nadie, pero si no sentamos ahorita una voz de protesta fuerte, contundente Facatativá se queda totalmente sin cultura, hablaba también Eduardo de los problemas sociales o sea, uno cómo ayuda a menguar estos problemas sociales con cultura, muchas veces cuántos habitantes de las calles cuántas de estas personas que no han tenido una escolaridad, ven una escuela de formación, ven lo que uno hace en todos los entes, venga yo me quiero unir, quiero estar, cuando nosotros no nos podemos ni siquiera mostrar ante el mismo pueblo, pues y desafortunadamente tenemos un faltante y ayer lo reconocíamos Facatativá no está dejando de pensar como pueblo, ni cómo actuar como pueblo, siendo ya una ciudad entonces sí tenemos que entrar a revisar varios aspectos, varios comportamientos y pues que la administración aproveche el apoyo que tiene ahorita de todos los entes para que todos unamos acá yo siempre he dicho algo y me voy a meter en un campo un poco es que es espinoso, pero es la verdad alcalde que gobierna solo, se queda solo, hay que bajarse, hay que bajarse al andén, hay que estar con el municipio hay que escucharlo, hay que gobernar con el municipio, un alcalde no puede solo allá con sus secretarios y con los concejales, el alcalde tiene y se debe a la comunidad que lo eligió Bueno, ustedes como cultores facatativeños, ¿qué le piden a la administración municipal y a la Secretaría de Cultura? Primero que todo respeto, pienso que partamos de ahí, si ellos sabían que se iba a presentar esta polémica esta situación por la falta del ente económico, debieron haber citado desde el secretario de Cultura los diferentes cuerpos que hay allí y haber hablado clara y contundentemente pienso que desde ahí ya se empieza a faltar al respeto a la comunidad y lo otro sí es, el que es estratega, el que es administrador, busca cómo solucionar no busca donar y salir en un noticiero y salir con comunicados que no se puede, que no se debe no, busquemos soluciones para hacerlo, que a veces nos toca con las uñitas vale, no importa, lo que importa es esa intención y sobre todo la parte del respeto y que sí, se nos hable clara y contundentemente con los líderes y los administrativos del municipio Como bien lo dices, el llamado por supuesto para la Secretaría de Cultura de que es una falta de respeto, como bien lo dices, para los cultores Sí, entonces aquí se suma la parte de la honestidad entonces, si empezamos a esconder las cosas, a disfrazarlas, a ponerles otro nombre pues sencillamente esto se va a convertir en una bolita, en una bolita y se va creciendo la madeja y de pronto hasta pueden llegar a suscitarse cuestiones que no queremos, que no esperamos y que no necesitamos Si se parte de la honestidad y nos dicen, mire, a través del Secretario de Cultura que es el ente directamente aquí, pues responsable y encargado si a través de él nos dicen claramente, no hay por esta y esta razón pero proponemos esto, esta solución, podemos organizarnos en diferentes barrios, comunidades, sectores acá del municipio y podemos hacer unas muestras, pues obviamente ya nos darían una relevancia aunque sí, y el mensaje pues para nuestros administrativos y nuestros líderes pues que nos tengan en cuenta y que trabajemos mancomunadamente para poder salir avante con todos los proyectos que tenemos como facatativeños que somos Bueno y el mensaje por supuesto para los facatativeños para que se den cuenta lo que está pasando con la cultura y se apropien de lo que es de nosotros La cultura no tiene edad, ni rango social, ni religioso, ni político La cultura es de todos Si hay un pueblo culto, si hay un pueblo interesado en ejercer, ejecutar todas estas artes que tenemos, vamos a mejorar en la convivencia vamos a mejorar en la productividad, vamos a mejorar en el renombre de nuestro municipio de nuestro sector y hasta de nuestro departamento, porque no Entonces la invitación es para que se unan, para que estén pendientes de todas las actividades participen y nos apoyen, generalmente todas las actividades culturales son gratis